A cabo, efectivos de la Guardia Nacional con apoyo de guardaparques incautaron alrededor de 19 kilogramos de marihuana en la zona noreste del Cayo, Rasqui, archipiélago Los Roques. La operación se realizó durante labores de patrullaje de seguridad ciudadana en las inmediaciones de las islas y cayos del archipiélago por parte de una comisión marítima conjunta con Imparques. El alijo estaba distribuido en dos paquetes, de forma cilíndrica, envueltos con cinta adhesiva para impermevializar la droga.